Te quiero ver si me llaman, y te quiero ver si me llaman. ¿Por qué no me llaman el cojete? Si se llama. Ahora te quiero ver si estoy escuchando tu familia. Y luego tu familia va a tomar mi amor y amor. ¿Por qué no me llaman el cojete? No te quiero ver si me llaman el cojete. Te quiero ver si te quiero ver si eres un cojete. de perigo, avance. Gracias por el visto. Esto es el último mandato de la balanza de Mariguerga, cuándo queda el Tandu, cuándo queda el Málaga, cuándo queda el Tandu. Al lado de la balanza de Mariguerga, la Pración de laada de Mariguerga, la Policia, milifuadores, hablan de este canal. Ok, otro lado. Vale, muy bien, cuándo queda el nombre.